Hola a todas y a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ari y estoy muy 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 feliz de tenerte por aquí. El video del día de hoy es un video de limpieza porque es lunes y claro que todo el mundo necesita un video de limpieza para motivarse y limpiar su casa de lo que quedó del fin de semana. No sé si tú limpias en el fin de semana, yo me tomé el domingo. Y bueno, lo primero que hice fue lavar las sábanas blancas, las metí a la lavadora, pero yo las dejo remojando dos horas aproximadamente. Luego le doy dos lavadas y lo hago con este detergente que me gustó muchísimo, de verdad que me hizo mucha diferencia en la lavada de las cosas. Cuando meto la ropa y la dejo remojando, especialmente la blanca porque esa es la que dejo remojando más, me sale el agua muy muy sucia y de hecho le tengo que poner agua limpia para ahora sí lavarla y que no se me percuda. Y miren, acabo de lavar el patio con mi bebé, ahí le puse su ropa porque él siempre queda súper súper mojado. Y ahorita lo que voy a hacer es, bueno, después de comer voy a cortar las hojitas que están maltratadas. Vean, son tres. Es esa, esta y esta. Así venían de por sí ya maltratadas. Esta es la que era nueva, ahorita ya está grande. Y aquí le viene otra, bien rápido le salió de esta otra, una nueva. Y aquí todas estas son nuevas, las verdes. Nacen verdes y ya luego se vuelven negras las hojas dependiendo de cuánta luz les da. Yo creo que les hace falta que les den un poquito de más luz, así que no sé, creo que las voy a empezar a poner aquí, en esa parte donde da el sol. Esta apenas le salió y también le va a crecer así como estas, o sea, tiene uno, dos, tres, cuatro hijitos. Bueno, ahora me voy a llevar estas sábanas para lavarlas. Estas las lavo junto con las de la cama de allá en medio. Llevar estas y esas para lavarlas. Listo, ya la eché a lavar juntas. Y bueno, venimos aquí al cuarto de en medio para que vea a Tele un ratito a mi bebé, quería a Chichi. Y yo aprovecho cuando quiere Chichi, pues mejor me acuesto, que él vea un ratito a Tele y yo descanso. Y por mientras puse esto, que es como una colchita para que no se me manche el colchón mientras estoy lavando su sábana. Ahí voy. Oye, Farid, ¿va a llover? No. Sí, ¿no sientes las gotas? No. Se sienten las gotas de agua. Ah, por tu gorra, ¿no? No. Ya me voy a poner a atender la cama, pero ya ven que tengo el oso aquí y ya no me gusta tenerlo aquí. O sea, me estorba porque como yo duermo de este lado, para bajarme tengo que venir por acá, o sea, no me puedo bajar por allá directo. Entonces lo voy a quitar y lo que voy a hacer es solo poner una almohada como antes, ponía aquí. Entonces yo espero que con eso pues ya no pase nada. Pero bueno, lo voy a quitar y lo voy a llevar al cuarto de mi bebé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi esposo le voy a decir que me ayuda a poner la funda del edredón. O sea, no es que no lo pueda hacer sola, pero prefiero que me ayude para no cansarme tanto. Y miren, ya centré la cama porque en el video donde hice la transformación de la habitación me dijeron que la debo de centrar. Y no la había centrado porque de este lado ponía el bote de basura, pero pues ya no lo pongo, entonces ya la centré. Bueno, ya por último voy a trapear aquí. Y miren, aquí el cajón de mi bebé que es el primero donde tengo así como que sus pañales, sus cosas personales, ¿no? O sea, de higiene personal. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me gusta muchísimo esta harina, siento que es la que sabe más rica de todas, pero yo creo que es a gustos. Lo particular a mí me gusta esta y las otras no me gustan, solo esta. Y ya después de desayunar me puse a limpiar rápido la cocina porque pues ya le hacía falta como que una limpiecita así con un desengrasante. A mí me gusta mucho que huela todo rico, entonces si siento que no huele rico siento que necesita una limpieza. Bueno y mientras este bebé come pepino y jicama, aquí mientras ve la tele me voy a poner a organizar los juguetes porque ya perdí mucho tiempo. ¡Gracias! bueno y así se quedó por mientras pero si quiero depurar alguno de sus juguetes para que solo le queden los básicos y así no haya tanto reguero aquí pero bueno ya se ve mejor entonces lo que voy a hacer es aspirar y trapear el piso y ya hasta este siglo ¡Suscríbete al canal! 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 y ya solo es esa parte porque ya después empiezan a hacer otras cosas que nada que ver pero solo es esa parte donde él sale con la capa así y ya como que hice memoria y como que le busqué sentido y yo creo que en que él hace la capa así parece una cortina entonces él siempre me muestra la cortina porque se acuerda de esto y luego me hace así pero no le da miedo ni nada incluso al día siguiente que subió el video no me acuerdo qué día exactamente me dijo pero fue después del video que él me mostró las cortinas de la sala y también me hizo así y me hizo o sea porque él entiende que las cortinas son la capa que Gecko usa cuando se cubre así entonces o sea pues no es un fantasma ya resolvimos el misterio así que no se me preocupen ni nada y pues ya vieron que la escena no es súper tenebrosa así que tampoco se preocupen por eso yo siempre estoy pendiente de lo que ve mi bebé siempre que él está viendo la tele yo soy la que le elige lo que va a ver esta caricatura me gusta mucho y hay otra que se llama Daniel el Tigre yo siento que les enseñan muchas cosas de acuerdo a su edad entonces sí ese es todo el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho nos vemos en el siguiente video chau chau Gracias por ver el video.